Hola a todo el mundo, bienvenidos a los Raider Games Yo soy David y hoy os traigo un gameplay del American Truck Simulator Un gameplay pues donde vuelvo a retomar otra vez la actividad del canal Y un gameplay donde vamos otra vez a echarnos unas risas y a divertirnos como siempre Y bueno pues, aquí como veis llevo, perdonad Elevar chasis de camión, 42 toneladas Voy a Bucketsfield y me van a dar 11.349 dólares Voy con mi pequeño Kenworth a ver si puedo tirar con este monstruo Y bueno a ver que tal y bueno, así le retomo ya de una vez esto Después de unas vacaciones largas y merecidas Y nos va a tocar ruta diurna Y sin lluvia al parecer Bueno vamos saliendo Con cuidado de no llevarme ninguna esquina por delante Aquí está la salida Parece que el pequeño Kenworth tira bien, ¿no? Tengo que tirar para izquierda Nadie por aquí Tengo que meter primera Nadie por allá Vale, justo viene uno Un coche de la policía y mal parado Muy bien Dando ejemplo Me molestará Más que el coche policial que viene enfrente Y bueno pues empezar a deciros que bueno Ya pues dentro de poco empezaremos otra vez a hacer convoys En la empresa Este sábado no va a poder ser Porque este sábado tengo un compromiso Ya lo dejaremos para el sábado siguiente Ya tengo pensado que convoye hacer Yo creo que más de uno le gustará la idea Y también tengo pensado en un futuro no muy lejano No muy lejano, perdón Empezar Hacer gameplays del Fer Bus Simulator Tiene buena pinta yo creo Me ha llamado la atención No va a ser todos caminos y coches También tengo pensado hacer En plan sí modo historia En vez de subir mods de coches y autobuses Y es gracioso porque acabo de decir que voy a subir un Un juego de autobuses pero bueno no es lo mismo Tanto para el Euro Truck como para el American Truck Lo llamaré paseando a Miss Daisy No sé si os gusta el título o no A mí se me ha ocurrido hoy Así que paseando a Miss Daisy Subiré No subiré solo mods de mapas ni de camiones Sino también pues intentaré subir algún mod de En algún autobús Vale muy bien David Algún autobús de que me llame la atención En mod y algún coche también pues que me llame la atención Algún mod que haya por ahí Ya lo hice en su día Sobre todo en los coches Y bueno a ver que tal Y espero que os guste Y la idea Y espérate Que es esto de aquí Que se me ha cambiado Vale 513 millas Ya estaba flipando yo Y bueno también tengo una pregunta que haceros A todos y a todas Si queréis que continúe con la historia del Darksiders Ya sabéis que en su día lo dejé Antes de formatear el ordenador En unas 7 horas entre gameplays y directos En la historia del De la primera parte del Darksiders Si queréis que continúe con la historia Que hay segunda parte Y en un futuro habrá tercera parte Me lo dejáis en la caja de comentarios Esto lo dejo a vuestra elección Pero también podéis comprobar Que he cambiado la ventanita del volante Que lo he puesto abajo a la izquierda Por poder ver los retrovisores Porque es que si no no veo nada A la hora de jugar Y si lo pongo abajo a la derecha No veo el GPS Así que estoy las mismas Que podría utilizar el camión del GPS Pero es que el camión del GPS Es que me parece pequeñísimo Bueno también informaros Que me he enterado Gracias a mis compañeros de empresa Que al parecer En el mes de octubre Va a salir el DLC De Nuevo México Para American Track Y en noviembre Va a salir El de Vela Italia Si no me equivoco Se llama el DLC En el Euro Track Parece ser que en el Stand Gaming Ya está para Para reservarlo Yo no sé lo que voy a hacer Yo depende de lo que cueste Cada DLC Pues Igual me lo pido en Stand Gaming O en O en Steam No tengo ni idea Lo que voy a hacer Lo tendré que pensar Porque No es que haya gastado mucho En estas vacaciones Así que Algo de De dinería Me ha sobrado Así que Me puedo permitir El lujo de De comprármelo Por Steam Si quiero Y bueno Que también contaros Bueno pues Espero volver a hacer Otro Editar otro video De idiotas En la carretera Que no sea solo En directo Que me gusta Editarlos A ver si soy capaz De abrir los puertos También para poder jugar En el online En el asento Corsa Con todos vosotros Y vosotras A todos los que os queráis apuntar Carreritas Tengo ganas de hacer El duelo de titanes Con Miguelito Que me ha dicho Que ha entrenado Que ha estado entrenando A ver que tal Y Que más Que más Que más Deciros por ahí A ver que se me ocurra A ver Pues bueno Seguir con Con los mapas De los pintaires Tengo ganas A ver si soluciono El problema Que tuve con el volante Si no se soluciona Por las buenas Pues se desinstalo El juego Y ya está Y Que más Creo que os he dicho Que tengo intención Si lo del Farmboot Simulator Veis que todavía Ando un poquito Espeso Porque todavía estoy En modo En modo Vacaciones Hasta mañana No empiezo Hasta mañana Miércoles No sé que día Voy a subir El vídeo Y estoy a Estoy a martes Así que no sé Si lo voy a subir Hoy martes Para el miércoles O O el viernes No sé Según como me dé No sé si el viernes Al ir directo De algo No Depende de las ganas Que tenga Y bueno Pues básicamente Va a ser eso Eurotrack American Track Spin Tires Assetto Corsa El Farmboot Simulator Cuando me lo compre No he visto Que esté muy caro Que se diga En steel Pero bueno Eso ya es para gustos Eso ya se sabe Que cada uno Piensa Lo barato Y lo caro Que es cada cosa Que pasada Como me encanta Este es el pequeñito De los dos Como va tambaleando No Hostia Que pasada A ver si me pongo Más en el medio No tambalea tanto Igual es que porque Va por encima Del arcen Puede ser Quedan 136 millas Para entregar El trasto grande El elevador este De camión O como se llame Y bueno Pues Lo dicho Ya sabéis En el Eurotrack En el American Mod de mapas Y de camiones Empezare lo de la historia De Para llamarlo de alguna manera Moda historia De paseando a Miss Daisy Que subiremos de coches Y de autobuses Ya iba bien Iba Ya un poquito de ganas Ya tenía algo de mono Eh Les he echado esto de menos Y bueno A ver A ver que tal Voy a ver si He empezado esta mañana Con el euro Con los contratos externos Para sacarme Los permisos esos que dan No se si era No se mal recuerdo Que era La figurilla de De la torre Eiffel Y cosas así No me acuerdo muy bien Ya os digo Hace 15 días Que hice la primera ruta Y no Lo leía así Un poco por encima Así que bueno Con paciencia Poco a poco Y lo conseguiré Creo que llevo ya Cuatro viajes hechos En total Y bueno A ver que tal Ya os enseñaré Los premios que dan No se No me acuerdo Lo que no me acuerdo Es hasta cuando era Creo que Comparado con el de los regalos Que duró todas las navidades Este Creo que dura menos Y bueno A ver que tal 110 millas Oye pues El pequeño Kenworth Se está tirando bien De la carga esta extrema Para ser 42 toneladas No está nada mal No está nada mal Y bueno Pues Con paciencia Pues Bueno decir también Que bienvenidos A los nuevos suscriptores De los que os habéis seguido Pues bueno Que se le va a hacer Creo que ahora Somos un total De 742 suscriptores Espero no tardar mucho En llegar a los 800 Tengo intención De aquí a Al final de año Haber llegado a los 1000 No lo sé A ver que tal Ya sabéis que tengo Indección de hacer Un especial con los 1000 De preguntas y respuestas Y bueno Ya también Ganas de hacer convois Que yo creo que es lo que Me has echado de menos Hacer convois Y los directos Que estéis vosotros Vosotros y vosotras Interactuando Conmigo Con los demás suscriptores Se echaba de menos Partiditas De este estilo Gameplays Tenía ganas Mira que esto Lo de paseando a Miss Daisy Se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Hoy Mientras he estado jugando Esta mañana De subirmos de coches Tanto en el Euro Como en el American Track Haciendo gameplays Y Y lo del Darksiders También O sea que Me he tomado Ya os digo Unas vacaciones Que no he hecho nada De nada No he pensado en nada Del canal Que hacer con el canal O sea Tanto lo del Firemoon Simulator Como lo del Darksiders Como lo de Los mods de coches Y de camiones Lo de camiones De autobuses Lo he pensado Hoy O sea Fira el último día De vacaciones O sea Fijaos Lo que me ha dado de sí El último día Va a dar para mucho Va a dar para mucho Así que bueno Y Y veo que Todo viaje es Recta Por autovía Pero Pero sin una triste curva Madre mía Vaya ruta más aburrida Que iba a coger Bueno Pero si se la va a hacer Y bueno A ver que tal Todo Espero que el canal Siga creciendo Que os lo sigáis pasando bien Que nos echemos unas risas Tanto vosotros Como yo Con los compañeros Cuando hagamos Convoys Miguelito y Amicia Que tienen ganas de convoy Que tienen ganas de hablar en mexicano Y le he dicho Que le voy a dar cuatro pantas Que no se le ocurra Que no sea tan cansino Madre mía Que este chaval No tiene remedio Tengo ganas del duelo Tengo ganas del duelo también A ver que tal Y bueno A ver también Creo que Vi alguna imagen Por ahí que otra De Scania New Generation Que a todo esto Me crucé con Me crucé con uno Ayer mientras volvía del viaje Con un par de ellos Creo que fueron Creo que fue Uno fijo El otro no estoy seguro También vi Daft con el Bueno decirlo de una forma Estúpida Como los accesorios Del DLC Tuner Del Daftuning Pad Muy chulo O sea Es una pasada Si eso ya es una pasada Verlo En el juego Pues imaginaos En la vida real Es precioso Y bueno Tuve viaje entretenido Hay que decir Mira Una cosa Era que me he acordado Cuando volvía En dirección contraria Vi un camión Digo mira Un Renault T Dibujo Pero que raro lo veo Este Renault T Me quedo así mirando Y me fijé Era un camión Ford Es la primera vez Que veo Un camión Ford Por Europa Bueno Por España Porque de Europa No he salido O sea De España no he salido Y no sé si por el resto De las ciudades europeas Será más común No tengo ni idea Yo sé que en En Latinoamérica Sí Que me lo dijo El Rey Matías Aquí en España Yo os digo Que es el primero Que yo he visto Un camión Ford Alala David Medio camión Ahí Veis Alala Ahí en el cruce Con dos narices Voy saliendo En todo el cruce Este Quieto 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 No me ves No me ves Creo que Me lo estoy llevando puesto Pero bueno No salta lo de Lo de accidente Así que mejor para mí 35 millas Bueno parece ser que El último tramo Va a ser por nacional Así que cuidado Me toca abrir un poquito Que no me quiero enganchar No me quiero hacer Un se ha enganchado Por el último instante Y venga ahí Perfecto 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 Venga Como decía Mi profesor de autoescuela Hasta puesta abajo Una mierda corre Así que con cuidado Y a ver si sacan ya El Scania El Unicin Y son para Para Eurorap Porque ya va siendo hora Yo creo Ya les está Costando Creo que se ha frenado Porque estaba un poco La carga metida En el carril contrario Va a meter más Para derecha No mucho Pero cuidado Que si voy a ver Ahí un árbol Y me quede Aquí en el sitio Y bueno Pues ya veis Vuelta a la rutina Vuelta otra vez A lo divertido Y a lo gracioso Y a pasarlo bien Y a hacer rutas A ver mapas A conducir camiones Conches Autobuses Y bueno Y como bien os he dicho Si Os apetece que continúe Con la historia De los Darksiders A mí me lo decís Y yo vuelvo a retomar El juego Lo dejo Justo el juego Donde Lo había dejado En el último directo Que me hice Y Continúo la historia Tanto Acabar con el 1 Hacer la historia del 2 Y cuando salga del 3 No me acuerdo Si era para este año O para el que viene Creo que era para el año Que viene Pues La tercera parte Del Darksiders Que sabéis que es La jinete Una jinete De la apocalipsis No es un chico Es nomás una chica Me va siendo hora ya De cambiar un poco De género Y bueno Ya estoy llegando No sé si aparcaré este Bien a la primera O no No tengo ni idea Pero bueno Tampoco quiero lucirme Porque quiero Hacerle un screenshot A esto Para subirlo al A Youtube Para que se vea Para que se vea bien Así que Aquí a la derecha Lo voy a abrir Ya con cuidadito Un poquito a poco Me meto A la empresa A ver si soy capaz De por lo menos Colocarlo bien Enderezarlo bien Que entre bien Dentro Un poco complicado Porque llevo Muchísimo tiempo Sin jugar Más o menos Está A ver si soy capaz De hacer lo que entre Que no se vaya Es que se va Esa parte central Pero bueno Tampoco me voy a volver Loco No quiero Que esto sea más largo De lo normal A dejar aquí Tampoco me voy a volver Loco Ya os digo Pues bueno Tropa Pues ya sabéis Vuelvo a la acción Otra vez Y espero que Sigáis ahí Al pie del cañón Conmigo Como siempre Y Esto es todo Por hoy Y bueno Pues Si os ha gustado El gameplay Dadle a me gusta Dejar comentarios Compartidlo Y si no estáis suscritos Suscribiros Muchas gracias a todos Hasta la próxima Adiós Chau